Oiga, Enriqueta, a ver, tenemos información de que la Fiscalía General de la República abrió carpetas contra Isabel Miranda de Wallace, seguramente usted se refiere a esa señora, por tortura y simulación de pruebas. La presidenta de la Organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, o viuda de Wallace, fue denunciada por el delito de falsedad de declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad en su modalidad de presunta simulación de pruebas. La Fiscalía General de la República tiene dos carpetas de investigación en contra de Isabel Miranda, una presentada en contra de ella y otras diez personas, entre las que se incluyen su hija y otros hombres y mujeres, en la que se denuncian actos de tortura, y la segunda, la más reciente, en la que se le acusa solo a ella por el delito de falsedad de declaraciones en la modalidad de simulación de pruebas. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? No, pues muy contenta. Estaba, ¿no? Ya fue la primera y gracias a las torturas de mi hija. Y esa última, bueno, pues qué bueno, es la primera vez que se escucha, que se ve esto, que el Instituto directamente denunció a la señora por toda la falsedad y toda la manipulación. Efectivamente, a veces, bueno, no acabamos, ¿no? Simplemente con la prueba oral de la sangre, todo lo que le hizo al padre biológico. Después también, hace poco entrevistaron a la exnovia, bueno, a la expareja de Hugo Alberto Wallace, que tuvo una hija con él. Entonces, ella narró precisamente que Hugo le habló en el dos mil siete, dos años después de esta muerte. Y continúa el proceso como si no hubiera nada, todo la señora llegando y nada más su verdad es la absoluta. ¿Cómo es posible? Y así no acabamos, ¿eh? Tengo entendido. Tengo entendido.